Estoy en la gloria, literal, porque estoy con una persona que admiro, que le copio toda su receta, le digo, te quiero. Gracias, buenísima. Oye, de verdad que nos has cocinado delicioso toda la mañana, pero ahora que nos toca ya es como el platillo fuerte. Vámonos con el platillo fuerte, esta es una receta que estoy seguro que les va a fascinar porque son unos tacos de pollo, pero van a ver qué tacos de pollo, ya te estoy echando el orégano. Es para la buena saberte, el orégano. Es importante, pechugas de pollo, les retiramos la piel, la piel es en donde se concentran las grasas saturadas. Si le retiramos la piel, dejamos, digamos, que prácticamente la proteína magra, le pongo orégano, bien cubierto, le agrego un poco de pimienta, le podemos poner páprica o pimentón, o acá también lo encuentran una opción adicional que puede ser anato en polvo, que también se conoce como achiote. Una pizca de sal, recuerden, la sal para lo que sirve es para potenciar los sabores. El hecho de que estemos utilizando las hierbas aromáticas nos permite utilizar menos cantidad de sal, pero vamos a tener más sabor. Ahora, siguiente paso, vamos a poner las pechugas de pollo. Si como le explica, sabe, va a estar adiós en nuestro. Oye, yo estoy, te lo juro que es que estoy así. Sí, sí. Es muy refractario. O sea, te puedo llevar a mi casa. Cuando quieran. Yo les cocino a ti y a tu esposo, por supuesto que sí. O armamos una fiesta. ¡Claro! Y lo que voy a hacer... Y si lo hacen en su casa, desinvita, porque nunca invita a su fiesta. Porque como vas a llevar la comida, está de lujo. Ok, ¿qué estoy haciendo ahora? Un poquitito de jugo de cítricos, puede ser naranja, limón o mandarina, cualquiera de los tres. Y esto va a ser porque me lo voy a llevar al horno, horno precalentado a 200 grados, ok, para que digamos que se sellen primero. Saco el que ya tengo ahí adentro. ¿Y cuánto tiempo lo dejamos? Lo vamos a dejar ahí alrededor de 12 a 15 minutos. ¡Qué rico se ve! Ok, esto queda, esto la verdad es que queda delicioso. ¡Ve el color, aparte qué bonito! Delicioso. Agarra un color bronceadito, un color muy, muy rico. Y esto fue por el anato o por la páprica. Cualquiera de los dos que ocupen les va a funcionar muy bien. Retiro las pinzas, no ocupo esas pinzas que utilicé para manipular el pollo crudo, por obvias razones, porque estaríamos contaminándolo. Ok, y ahora lo que voy a tener es dos opciones. Vamos a preparar los tacos en nuestras tradicionales tortillas de maíz, o los podemos presentar en tortillas de lechuga. ¡Hora! ¡Qué sanito me saliste, mi chef! Bueno, bueno, hay que estar en todo, mi querido Tacherón. ¿Cómo lo prefieren? ¿Hoja de lechuga? Yo, a ver, ¿de qué tengo cara de qué prefiero? Yo de maíz. ¿De qué tengo cara? Yo de hoja de lechuga. Si se dan cuenta, el tip que les compartí de ponerle un poco de líquido o el jugo de naranja, hace que la pechuga de pollo quede perfectamente bien humectada, muy, muy rica. ¡Qué rico se ve! Yo sí también el de lechuga, papá. ¿Lechuga? ¿Después de todos los molletes que te comió? ¿Después de los tres molletes que me aventé? Quiero verme sanito. Este lo pongo por acá. ¡Qué rico! Y para la salsa, si quieren una salsa complemento, se prepara en un minuto así de fácil. Tengo cebollas, las puse sobre el fuego directamente, agregué tomates, un poco de chile guajillo, pueden utilizar chile guajillo o chile ancho, le agregué nuevamente un poco de los jugos de cítricos y un toquecito de agua, sal, pimienta negra, orégano, licúas, y con esto los podemos servir claramente, no va a picar, ¿ok? Eso es importante. Si quieren que piquen, bueno, pues pónganle a lo mejor un chile de árbol seco y con eso va a quedar muy bien. Les armo entonces ¿cuántos tacos? Salen, salen tres, salen dos. Dos para acá. Dos para acá. Buenísimo. Oye, le doy aquí, mientras. Oiga, Michelle, qué barbaridad. Parte del secreto de estos tacos es que procuro cortar la pechuga de pollo bien delgadita. Delgadita, ¿verdad? Ya veo. Y de esa manera va a ser como mucho más rico de comer. Bien jugosa. Y yo sí quiero la salcita. Le puedes poner el aguacatito, ya no es necesario. ¿Tienen aguacate? Claro. Sí, ya tienen un poquito de aguacate. Bueno, aquí se la va a llevar Alan mientras. Oye, Michelle, eres lo máximo. ¿Cómo te quiero? Miren, quédate a vivir. Al cabo, Alan te paga. Te paga el salario de chef. Oigan, lo siento. Ah, ya le pusiste la salzuca y todo. Te eché salcita. Ahorita te llevo el tuyo, mi Willy.